¡Aplacer! Y por mi parte yo estaré esperando, el día que tú decidas volver, se viviré, y como yo estará sufriendo a ti y a ti, la soledad de los amantes se debe, que al dejarse está luchando a cada quien por encontrarse, y no es por eso que haya dejado de querer tan solo día, estar contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu ofensidad, a costa de la vía, pero si ahora tienes, te ha gustado la mitad, te creamos que aún te tengo, no es por eso que el que no tiene nos bendigo, quiero que sea feliz, aunque no sea conmigo, y no es por eso que sea feliz, y no es por eso que haya dejado de querer tan solo día, estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu ofensidad, a costa de la vía, pero si ahora tienes, tan solo la mitad, te creamos que aún te tengo, y no es por eso que sea feliz, aunque no sea conmigo,